Y son los clarinetes de oro de Edilberto Hilario y Rubén Mosquera. Se escucha el arpa de Creofaz Uribe, el violín de Pedro Rivera, siempre con la diva de la tunantada, Susan Rojas Lindo, Susan del Perú. Tarde llegué a tu vida, ahora eres amor ajeno, Carlos Guarache. Sí, pues, siempre para producciones musicales, los alamitos, puro corazón. Si te hubiera conocido antes, antes que se han perdido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido antes, antes que se han prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya se pertenece, no podré olvidarte. Ahora, ¿qué dirás, Johan Guamán, sin llorar, Estelita Chucos y sus lindas hijas? Si te hubiera conocido antes, antes que se han prohibido, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya se pertenece, no podré olvidarte. Para la fiesta de la Cruz de Mayo, los mayordomos de Canchaio, Jorge Recuay y esposa Salina Vega Núñez, de parte de sus tíos, residentes en Carolina del Sur, Estados Unidos. Todos saben que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante. No me importa qué hablen y qué me expliquen, te seguiré queriendo. Todos saben que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante. No me importa qué hablen y qué me expliquen, te seguiré queriendo. Vanila, baila, Oscar Ramos, y María, tu patripánqui. Y tú, felices, Félix Turán, y tu linda esposa, Angélica Camarena. Gracias. Gracias por ver el video